No, este es un plebiscito entre los que quieren nueva constitución y los que no quieren nueva constitución. Y dentro de eso, de los que quieren constitución, tal vez también haya una confrontación entre los que quieren realmente una constitución que responda a los intereses del país, a la diversidad del país, y otros que quieren mantener todavía la chichés de la actual constitución pinochetista. Gracias.